Gracias, presidenta. Buenos días. En Europa ha habido varios intentos para imponer una tasa común, la conocida tasa Tobin, que no ha acabado de calar, sobre todo por las presiones de los lobbies y de los países más reacios a este tipo de gravamen. Una tasa cuyo concepto se ha ido modificando y modulando con el paso del tiempo, pero con la que una amplia mayoría de los países de la comunidad internacional están de acuerdo, más allá de las dificultades para su implementación y para optimizar su eficacia recaudatoria. En plena crisis de deuda ya se planteó un gravamen de 0,1% para las compras de acciones y para derivados en Europa y hace solo unos meses Alemania volvía a intentar impulsar este impuesto. Y además, de forma muy similar a la que se está proponiendo ahora el Gobierno, con una tasa de 0,2% acciones de empresas de más de 1.000 millones de valor bursátil. En Europa ya hay países que han adoptado este impuesto, Francia e Italia. Y Francia, además, ha pasado de un tipo del 0,1% al 0,2% y posteriormente al 0,3%. Y, desde luego, no ha habido ningún hundimiento de las bolsas ni de la fuga de sus entidades financieras. Este grupo siempre ha abogado por una tasa europea, por un impuesto lo más armonizado posible, también sin generar distorsión. Sin embargo, llegados a este punto, hemos de decir que el impuesto español es muy similar al que se está promoviendo con cooperación reforzada en Europa y, por lo tanto, parece coherente implementar dentro del Estado lo que pretendemos implementar en el ámbito europeo. Un impuesto que, al igual que el que debatimos la semana pasada, hay que adaptar, desde luego, al sistema tributario, ya que este no está pensado, como bien ha dicho la ministra, para la nueva realidad económica. Este impuesto, además, puede servir como herramienta tributaria para, por un lado, desincentivar determinadas transacciones financieras, concretamente las más especulativas, que, desde luego, no generan empleo ni dinamizan la economía. Y, por otro, para incrementar la recaudación, ayudando a disminuir el gap de ingresos y, además, compensar a los costes sociales generados en los últimos años. Unos recursos, por tanto, que no se deberán perder por esperar a Europa y que tan necesarios van a ser en este contexto de crisis sanitaria que se está viviendo y en el que todos asumimos, además, que en esta situación excepcional se requiere de una movilización excepcional de recursos. Y, además, hay que reconocer que la arquitectura fiscal, tal y como está configurada, actualmente no es suficiente para sostener las necesidades ni los servicios públicos que va a requerir esta situación y evitar un alto déficit. Desde luego, será necesario analizar y acometer una reforma tributaria. Nuestro grupo, desde luego, como ha dicho la ministra, no está en la curva de láser, que no va más allá de lo escrito en una servilleta. Y es que el resultado es siempre el mismo. Si hay menos impuestos, menos dinero para financiar servicios públicos, recortes, contracción del gasto y, además, de la inversión. Por parte, sobre algunas de las críticas que se dice que, en cuanto al aumento de la volatilidad en los mercados por falta de liquidez que pudiera acarrear este impuesto, nosotros consideramos que, desde luego, uno de los factores principales que impulsan la volatilidad en los mercados es la propia operativa a corto plazo a través de complejos instrumentos financieros. En cuanto a la cifra de recaudación, si va a ser mayor o menor, creemos que lo importante no es tanto la cifra, sino el sentido de la tributación. Y, en cuanto a la generación de la distorsión, entendemos que, si el diseño se formula bien, no tendría que preocuparnos mucho. En cuanto a que, si la tasa, si se da en el marco europeo de forma generalizada, esta iría a su propio presupuesto, decir que España, aunque fuese a ese presupuesto, también se beneficiaría del presupuesto comunitario. Este impuesto, desde luego, entendemos que no va a perjudicar a los usuarios de servicios bancarios, ya que está destinado a agravar la compra-venta a mediana y gran escala de activos financieros, una operación que no es cotidiana para la mayoría de usuarios. Cuando se planteaba la necesidad de este impuesto, a través de algunas PNLs a lo largo de estos años, escuchábamos que, si se ha aceptado o se imponía de forma unilateral, España se iba a convertir en una isla financiera en Europa. Y yo siempre me he preguntado el porqué de esta afirmación, porque Francia lo tiene y, precisamente, no se ha convertido en ninguna isla. Si de verdad queremos que la fiscalidad sirva para redistribuir la riqueza que crea el desarrollo, hace falta que los impuestos sean justos, progresivos, que estimulen la economía real y penalicen la especulación financiera. Sí quiero remarcar que mi grupo ha presentado determinadas enmiendas para excluir del gravamen las adquisiciones de acciones de las EPSVs y fondos de pensiones para evitar que disminuyan su capacidad de generar rendimientos para los futuros pensionistas. Y es que no parece razonable imponer un impuesto a sistemas de previsión sin ánimo de lucro, ya que ello implicaría menores importes de pensiones complementarias. Y, además, y según los expertos, si para la implantación y mayor desarrollo de los sistemas complementarios es necesario introducir mejoras en los mismos para, entre otras, coadyuvar a la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, la imposición de este impuesto a las mismas iría, creemos, en la dirección opuesta. Nosotros no nos vamos a oponer a este impuesto. Estaremos atentos a su tramitación para subsanar aquellas posibles deficiencias que pudiéramos observar y votaremos, por tanto, en contra de las enmiendas a la totalidad. Y, por último, ministra, y, como siempre, cuando hablamos de impuestos, recordarle que en el Estado hay cinco haciendas y, por ello, solicitaremos el acuerdo entre los gobiernos en la Comisión Mixta de Concierto y del Convenio Navarro para concertar la capacidad normativa, sancionadora, inspectora y establecimiento de los puntos de conexión de este impuesto en base a la ley del concierto y del convenio. Muchísimas gracias.